Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. La ciudad vietnamita Ho Chi Minh esconde en uno de sus distritos un gran secreto en el distrito Ho Chi se construyeron unos túneles subterráneos hace más de 40 años. Estos túneles fueron construidos a mano y tuvieron un secreto tan oscuro y mortífero que pocas personas han vuelto a ir desde que fueron abandonados. Una excursión que fue recientemente consiguió ver cómo era ese lugar y ver esas profundas y sinuosas estructuras, pero cuando se enteraron de la verdad detrás de lo que realmente había pasado en esos mismos túneles, sintieron un escalofrío por su cuerpo. La red de túneles se construyó por primera vez durante la década de los 40, cuando los vietnamitas comenzaron su guerra con la colonia francesa a modo de defensa. Hacía de estos túneles un lugar seguro para las personas y los militares a la hora de recibir los posibles ataques de los franceses. Habían sido diseñados para que les fuese difícil la entrada a las fuerzas enemigas, tanto para localizarles como para entrar a por ellos. De esta forma se aseguraba mucho mejor a la hora de ser atacados. Los túneles eran tan estrechos que realmente no se podía dar la vuelta o retirarse una vez dentro. La única opción era seguir hacia adelante hasta llegar a una de las zonas más grandes. Las luces han sido añadidas recientemente y algunos de los túneles han sido ligeramente ampliados para permitir la entrada a los turistas. Es una de las cosas que se han cambiado para facilitar la visita. Estos túneles no eran solo para moverse de un sitio para otro, dependiendo de las necesidades militares, tenían espacio para todo, incluyendo a las familias que a veces se refugiaban en esos túneles. Tal vez la palabra habitación no es la más adecuada para describir estas salas, pero aunque parezca increíble, hacían la función de una habitación para resguardarse durante la guerra contra la colonia francesa. También eran famosos por crear este tipo de trampas rodantes en las que muchos de los soldados enemigos caían, sin darse cuenta de que habían trampas ya que estaban bien escondidas. Esta es una de las salas en las que se ha condicionado para la visita de los turistas, recreando el lugar tal y como era antes de ser abandonado. Se puede observar los mapas y la mesa, en los que se discutían las diferentes estrategias. Ahora, en los túneles tienen la intención de mostrar cómo era la vida en su interior, demostrando cómo habría sido en esa época, recreando hasta el más mínimo detalle y las cosas que hacían dentro de estos túneles. Aquí pueden ver el diagrama de cómo eran los túneles subterráneos. Los vietnamitas intentaron simular los túneles creados por las hormigas, hasta llegar a lograr algo como esto, realmente increíble. La vida en los túneles incluso contó con estaciones para reparar uniformes. Esto hacía del lugar un sitio en el que se llevaban a cabo una gran variedad de tareas que aportaban algo a la causa. Las municiones de todo tipo fueron alojadas en el interior de los túneles. De esta forma, había una gran cantidad de munición en la que era realmente peligroso si por accidente se detonase. Los túneles estaban ocultos a menudo justo debajo de los pies de los soldados enemigos. Gracias a la gran labor por parte de los vietnamitas, a la hora de hacer hincapié en camuflar las entradas a estos túneles, estuvieron por mucho tiempo operativos. Pero el escaso espacio que tenían estos túneles propiciaba el poder de enfermar, ya que al estar tan pegados debido al espacio tan reducido era más fácil el contagio. La malaria era la segunda causa principal de la muerte para los soldados vietnamitas. Los soldados estadounidenses eran enviados normalmente a los túneles para descubrir lo que había en su interior armados solamente con un cuchillo y una linterna, ya que era muy aparatoso el bajar con un arma debido al espacio tan reducido. Esta trampa fue diseñada para que los soldados enemigos que cayeran en ella, una vez se quedaran atascados, se atascaran aún más y no pudieran salir del lugar. Era similar a las arenas movedizas, cuanto más te movías más te hundías. Otra de las trampas que más había eran los hoyos. En su interior estaban compuestas por una serie de picos de bambú que con frecuencia se recubrían con material fecal para causar infección. Las comidas normalmente eran pequeñas dentro de los túneles. Esto era debido a varios factores, el espacio tan reducido y la necesidad del tiempo ya que había muchas cosas por hacer y no tenían tiempo para pararse a tomar una comida de más cantidad. Las familias incluso tenían espacios muy reducidos para vivir debido a la cantidad de personas que habitaban en el lugar. Familias enteras dormían en habitáculos en los que solo cabía una persona.